Hola, la lluvia ya ha cesado aquí en Valparaíso por el momento, ya son las 1 de la tarde, y han caído 40 milímetros, sobre 40 milímetros en el Faro Punta Ángeles. En general la precipitación ha sido bastante irregular, pero ha superado los montos de 20 a 30 milímetros que teníamos previsto. El viento fue bastante intenso durante horas de la madrugada, y en estos momentos también se levanta bastante viento en la bahía de Valparaíso, en general de componente norte, con intensidades de entre los 30 y los 40 kilómetros por hora. Toda esta condición debe ir normalizándose aquí en la bahía de Valparaíso y posteriormente hacia el interior, para después de las 17 a 18 horas tener una condición ya normalizada con nubosidad decreciendo. Para mañana las condiciones serán normales, con poca nubosidad y bajas temperaturas, pero nuevamente el viernes se aproxima el margen norte de un sistema frontal que dejará también precipitaciones un poco más débiles que lo que estamos soportando el día de hoy, pero también sumarán a este déficit hídrico que tenemos en la región. Así que buenas noticias, nuevamente el viernes tendríamos precipitaciones. Que tengan una buena tarde y será hasta cuando se pueda. Chau, chau.